Y donde esta toda mi linda, linda gente de Cajamarca Arriba hermanos señoras y señores Lleva la máxima presión del carnaval cajabalino Los hermanos soches Saltando, 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 saltando Alegría, alegría, alegría Y ganda, ganda sabrosa Eso, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar En escenario, los hermanos Sánchez Y muy pronto, la gira para Europa 2020 Allá vamos Barcelona, allá vamos Representando a Cajamarca, los espectaculares hermanos Sánchez Y al día de hoy, con todos nuestros paisanos de Cajamarca Vamos a bailar Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, saltando Lucha Vamos a presentar a Martín Dino Sánchez Adelante son muchachos Eso Alegría, mi gente, energía Desde Cajamarca, Marecúl, Perú Buenas noches, mi gente A ver nuestros ingenieros zumbidos Buenas noches, mi hija Buenas noches, Cajamarca Estamos aquí con todo el corazón Aquí estoy porque he venido Y aquí estoy porque he venido Porque he venido, aquí estoy Porque he venido, aquí estoy Nos ayuda a ganar, señores Como dicen Si me muestra mala cara Si me muestra mala cara Como he venido, me voy Como he venido, me voy ¡Qué bella que ha descansado, China! Los hermanos Sánchez en escenario Banderita, banderita, bandera peruanita Banderita, banderita, bandera peruanita Qué bonito bailaremos en los carnavales Qué bonito bailaremos en los carnavales Arriba, hermanos, arriba, la mano Si tu marido es celoso Si tu marido es celoso Dale un pedazo de hueso Dale un pedazo de hueso ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mientras que vaya rascando Mientras que vaya rascando Vamos, Cholita, conmigo Vamos, Cholita, conmigo Y la mano, arriba, 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 arriba Los amigos de Mardas Si quieres bailar, si quieres gozar Si quieres bailar, si quieres gozar A Cajamarca hay que visitar A Cajamarca hay que visitar Y nos vamos a Cajamarca Si quieres bailar, si quieres gozar Si quieres bailar, si quieres gozar A Cajamarca hay que visitar Y hermano Sánchez hay que contratar Escucha, escucha, escucha bien Y nos vamos a Barcelona Europa 2020 Hermano Sánchez Ay, María, María Yo te quiero, María Ay, María, María Yo te quiero, María Te vas a casar con otro Sabiendo que te le quería Te vas a casar con otro Sabiendo que te le quería Y donde salen mujeres soleras Arriba las manos, arriba las manos Pucha ¡Alegría, alegría, alegría, mi joven! ¡Arriba las manos! ¡Como dicen! Las mujeres son como el algodón Las mujeres son como el algodón Las dos corazones nunca se han traicion Las dos corazones nunca se han traicion Escucha Quieres carnavales Toma carnavales Quieres carnavales Toma carnavales Ya no me venen meses Comprando pañales Ya no me venen meses Comprando pañales ¡A ver, a ver! Tengo derecho Mayor derecho Para decirte Te quiero mucho Te quiero mucho ¡Escucha, escucha! Y tengo derecho Mayor derecho Para decirte Te quiero mucho Te quiero mucho ¡Y saltando, 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 saltando! ¡Dónde sea la mancha más alegre! ¡Y manos arriba, manos arriba, manos arriba, 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 arriba ¡Y ahora los hermanos Sánchez! Cuando salí de mi tierra Le poncho un sombrerito Cuando salí de mi tierra Le poncho un sombrerito Pero llegar a la costa Me llamaban serranito Pero llegar a la costa Me llamaban serranito ¡Buena, serrano! ¡Pero de esos buenos! ¡Pues a los Marquitos Sánchez! ¡Pues a los Marquitos Sánchez! ¡César Sánchez! La noche me vino encima Por Dios pedía posada La noche me vino encima Por Dios pedía posada Pero la gente del pueblo Todos, todos, se negaban Pero la gente del pueblo Todos, todos, se negaban ¡Y bailando, 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 bailando! ¡Te busca el indio, na' carina! ¡Oye, Heiner Villar! ¡La familia Villar! ¡Mira, mira, 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 mira! Cajamarca es la capital del carnaval Donde Dios puso la mano el trabajo y la honradez Cajamarca, Cajamarca, capital del carnaval Donde Dios puso la mano el trabajo y la honradez Y gozando, 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 gozando Con los hermanos Sánchez! ¡Bien! ¡Eso sí! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Desde Cajamarca, capital del carnaval, carnaval! ¡Carnaval, carnaval! ¡Ay, qué lindo mi carnaval! ¡Carnaval, carnaval! ¡Gosa que goza mi carnaval! Y con ustedes, Martito Sánchez... Concanchochochos Corazón de coche, se rechadere, corazón de coche, se rechadere Para no sufrir, para no padecer, para no sufrir, con tantas mujeres Tantas mujeres solteras, en el moradino Porque nada fue hecho, porque nada fue hecho Pa' que me aborrezca tanto, pa' que me aborrezca tanto Oye, mira mi gente, mira mi gente, como no está loca el carnaval acá, por Dios Mira, esa palmita, que suena, diga, diga Nos ayuda, ¿qué tal, eh? ¿Dónde está la mancha más alegre? A ver, con las manos arriba, la mancha más alegre ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están las mujeres solteras? Oye, chicas, chicas, un grito A ver, chicas, chicas, un grito ¿Y dónde están los varones solteros? Lo han venido, hermano Varones, un silbido Varones, un silbido Y chicas, chicas, un grito Ahora sí vamos a ver ¿Quién tiene las pilas más puestas acá? Vamos a ver, vamos a ver, Marcos Echegas Porque nuestro carnaval ya llegó Y lo estamos aquí recibiendo Oye, acá en Lima, hermano En el guaralino de los olivos Oye, claro que sí ¿Y cómo van a ensayar la gente que nos visite este carnaval 2020 allá en Cajamarca? Vamos a ensayar a cantar A ver, los hombres Los hombres, fuerte, fuerte Un, dos, tres, va Loco Loquito Locazo Más suerte los hombres Solamente hombres Mira por allá, mira por allá Los hombres, los hombres Solamente hombres Allá un medio hombre, hermano Tú también gritas, hermano Un, dos, tres, va Loco Loquito Locazo ¿Qué te parece, Ruso? Está medio, medio Medio telaraña Ahí han sacado sus Pero para gritar Vas a ver las mujeres A ver, a ver Las mujeres sí Para gritar, hermano Por Dios, vamos a ver Mira No se dejen, chicas Una loquita linda Una vueltecita, mira Vamos a enseñarles a gritar A los hombres Buentita, buentita Mami, buentita Buentita, buentita Buentita, mami Buentita La gente linda de Cutervo ¿Dónde está Cutervo? Arriba Cutervo Ajá ¿Dónde está la gente de Chota? Salendí Bambamarca Esa tierra linda de San Marcos Cajabamba Y todas las mujeres contentas Vamos a cantar A ver Un, dos, tres, va Locas Fuerte Oye, es que si están bravas Por mi madre Una vez, Marco Una más Última vez las mujeres Un, dos, tres, va Locas Locas por sus carnavolas Yo loco, loco Ella loquita 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 Yo loco, loco Entre los dos Osa locamos Entre los dos Osa locamos Lozano, alegría, 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 señoras y señores Con los hermanos Sánchez Mira cómo canta la gente de Celendín Celendín, Celendín Destino que me has traído de mi tierra para acá Destino que me has traído de mi tierra para acá Así como me has traído, volvete para allá Así como me has traído, volvete para allá Yo soy de por aquí, yo soy de más allá Yo soy de por aquí, yo soy de más allá Yo soy de una provincia, yo soy de Celendín Yo soy de una provincia, yo soy de Celendín ¡Arriba Celendín! Para Chis, Lillera, con mucho cariño La chica más hermosa del Maradino Si quieres cantar, si quieres bailar, si quieres bailar, si quieres bailar, a Cajamarca hay que visitar, a Cajamarca hay que visitar Si quieres bailar, si quieres gozar, si quieres bailar, si quieres gozar, a Cajamarca hay que visitar, y hermanos antes hay que contratar Ahí, ahí, ahí Y saltando, 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 saltando Saltando, saltando, saltando Con pesadas patrullas Y bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando De nueva tierra, nuevía De nueva tierra, nuevía Para cantar por carnaval Para cantar mi carnaval A gozar con las mujeres, a gozar con las mujeres Traba comida sin parar, cena y comida sin parar A gozar, chica, a gozar, a gozar, a gozar ¿Cómo dice? En esta fiesta bonita, en esta fiesta bonita Se alegran los corazones, se alegran los corazones Y las mujeres contentas, y las mujeres contentas Bailando con sus calzones, bailando con sus calzones Yo te agradezco carnaval, yo te agradezco carnaval Por darme con papita, por darme con papita Voy a dejarlo a mi vieja, voy a dejarlo a mi vieja Tomaré una jovencita, tomaré una jovencita Que buena fiesta la fiesta, que buena fiesta la fiesta Ya la gente está borracha, ya la gente está borracha Micholeta borracha, micholeta borracha Micholeta borracha, micholeta borracha Un poco más y se agacha, un poco más y se agacha Goza, goza el carnaval, goza, goza el carnaval Salta que salta sin parar, salta que salta sin parar Esas palmitas sonando, esas palmitas sonando Vamos a mi gente gozando, vamos a mi gente gozando Salta, 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 salta Eso es tuyo Y las manos arriba, 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 arriba Bien, mira Sigue moviendo el chuchito, sigue moviendo el chuchito Servirame tu chuchita, servirame tu chuchita Que si no me das tu chicha, que si no me das tu chucha Me dará la vecinita, me dará la vecinita Yo te agradezco carnaval, yo te agradezco carnaval Por regalarme la fama, por regalarme la fama Seguro que voy a llevar, seguro que voy a llevar A otra solita a mi cama, a otra solita a mi cama Ya me estaré despidiendo, que esté mi lindo carnaval No me quito de mi suerte, porque no me ha ido tan mal Ya me estaré despidiendo, que esté mi lindo carnaval No me quito de mi suerte, porque no me ha ido tan mal Y no me quito de mi suerte, porque no me ha ido tan mal Ya me estaré despidiendo, que esté mi lindo carnaval No me quito de mi suerte, porque no me ha ido tan mal Y no, 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 arriba, 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 arriba Arriba la fama, arriba Arriba el caballo blanco, sin burlón Arriba el caballo blanco, sin burlón Sácame de este animal, guay lulo Sácame de este animal, guay lulo Porque tengo desafíos y lulo Porque tengo desafíos y lulo El martes de carnaval, guay lulo El martes de carnaval, guay lulo Ya viene mi carnaval, guay lulo Ya viene mi carnaval, guay lulo Venga por mi casa, guay lulo Venga por mi casa, guay lulo Venga y trayendo alegría, guay lulo Venga y trayendo alegría, guay lulo Con su guitarra en la mano, guay lulo Con su guitarra en la mano, guay lulo Y bailando, 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 bailando Bailando, bailando Los amigos de barcas Tan alegría como siempre ha venido Tan alegría como siempre ha venido Después de haberse paseado por Leaguay Después de haberse paseado por Leaguay Así quisiera yo ser el carnaval Así quisiera yo ser el carnaval Para gozar de la presión popular Para gozar de la presión popular Y los hermanos Sánchez en ese barrio Marco Sánchez, César Sánchez Rafael Sánchez y Algaro Sánchez Tan alegría como siempre ha venido Tan alegría como siempre ha venido Tan alegría como siempre ha venido Después de haberse paseado por Leaguay Después de haberse paseado por Leaguay Así quisiera yo ser el carnaval Así quisiera yo ser el carnaval Para gozar de la presión popular Para gozar de la presión popular A la una y a la dos y a la tres se va acercando A la una y a la dos y a la tres se va acercando Muchito chica que te tumbará y el año que vive te colocará Muchito chica que te tumbará y el año que vive te colocará ¡Y a los barrios! ¡Oy, soy! A la una y a la dos y a la tres se va acercando A la una y a la dos y a la tres se va acercando Muchito chica que te tumbará y el año que vive te colocará Muchito chica que te tumbará y el año que vive te colocará ¡Esos aplausos, señoras y señores! ¡Muchísimas gracias! Los amigos de Ejos Los familia de Ejando, el barrio San Pedro Los barrios San Pedro Sázar, de Molino Pampa, Celentín Y la familia de Ejando, el barrio San Sebastián Son de los clarines el día de hoy en Lima Desde Cajamarca, en escenario Los arrojados Sánchez Y nos vamos a la gira perurota Allá vamos Barcelona ¡Suscríbete al canal! 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 Se hace cuatro mil pedazos, se hace cuatro mil pedazos El camino de la flora, el camino de la flora Y bailando, bailando, bailando Póquita verde de coca, póquita verde de coca Un robo de un cigarro, un robo de un cigarro A bailar de mi suerte, a bailar de mi suerte Si es tan muy cerca mi muerte, si es tan muy cerca mi muerte Póquita verde de coca, póquita verde de coca Un robo de un cigarro, un robo de un cigarro A bailar de mi suerte, a bailar de mi suerte Si es tan muy cerca mi muerte, si es tan muy cerca mi muerte ¡Hola! A mi me grata palomita, me ha descansado el amor Te ha hecho para esa sangre, que se dure el corazón Te ha hecho para esa sangre, que se dure el corazón Te ha hecho para esa sangre, que se dure el corazón Y salgando, 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 salgando Cuando aquí en mi suerte, a bailar de mi suerte, se dure el corazón Póquita verde de coca, póquita verde de coca Déjame de tu lado Cuando me fue a principarte Cuando me fue a principarte El truco me ha contestado Seguro me ha presionado Retupase a mi camino Retupase a mi camino Me sienta que ya no vuelvo A mí se siente de nuevo Déjalo que cante No le digas nada Déjalo que duerme Tal vez que se muera Déjalo que cante No le digas nada Déjalo que muere Para que se muera Y saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Arriba, arriba, arriba Tenso, tenso, tenso Y desde Cajamarca Y altamente al Guaralino Marco Y César Sánchez Los chuchos Los chuchos Los chuchos Los chuchos Los chuchos Los chuchos Desde Cajamarca Los chuchos Los chuchos Los chuchos Los chuchos Allá vamos Allá vamos Allá vamos Agua Agua la vieja Y pulga la chucha Y la mano para arriba Topo el mundo Arriba la mano La mano Y dos manos Arriba la mano La mano Y dos manos Señoras y señores Señoras y señores Yo quiero ver el día de hoy ¿Dónde está la mancha más alegre? Regálenme una bulla ¿Dónde están los cheleros? Los mujeres solteras Suenan los clarines En el guaranino Como al rezar Y bailando, bailando, bailando Bailando, 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 bailando En la sombra nunca pulí, en la sombra nunca pulí Una carta yo escribí, una carta yo escribí Recordan de esos momentos, recordan de esos momentos Que contigo yo viví, que contigo yo viví Vino un sol sal a cantar, vino un sol sal a cantar Y me puse a escuchar, y me puse a escuchar Me esperen su triste canto, me esperen su triste canto No dejen ni de pensar, no dejen ni de pensar El sol sal sintió mi pena, el sol sal sintió mi pena No dejen ni de pensar, no dejen ni de pensar También él estaba solo, también él estaba solo No me pudo consolar, no me pudo consolar El sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol No borrones que tú veas, no borrones que tú veas Me lo debes perdonar, me lo debes perdonar Son las lágrimas de mis ojos, son las lágrimas de mis ojos Te tanto hiciste llorar, te tanto hiciste llorar Aquí te estaré esperando, ya te estaré esperando Junto a nuestro cancuní, junto a nuestro cancuní No dejes secar tus ramas, no dejes secar tus ramas O con él no vuelvo aquí, o con él no vuelvo aquí ¡Así, así, 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 así! No saludo a tu rica pulí, rica dulce y pequeña Como la sombra de tus ramas, te la besaba ni dueña ¡Tapulí, capulí! No saludo a tu rica pulí, rica dulce y pequeña Como la sombra de tus ramas, te la besaba ni dueña ¡Tapulí, capulí! No saludo a tu rica pulí, rica dulce y pequeña Como la sombra de tus ramas, te la besaba ni dueña ¡Tapulí, capulí! No saludo a tu rica pulí, rica dulce y pequeña Como la sombra de tus ramas, te la besaba ni dueña ¡El sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol! Marquitos Sánchez La familia que vino Se empieza Para Yera, Yigi y Lalo Y la gente de Barranco ¿Dónde está la gente de Barranco? ¿Cómo pasa? Mira, mira, lo que has hecho Con mi torre de este pecho Mira, mira, lo que has hecho Con mi torre de este pecho Solamente por quererte Solamente por amarte Solamente por quererte Solamente por amarte ¡Salud, salud! Para Yiseli, Yera, el gaucho cariño Es para Yiseli, Yera, el gaucho cariño Que lindo que está mi cielo De Barranco, azul y celeste No llego a Lea ni Cholita Aunque la vida me cueste Que lindo que está mi cielo De Barranco, azul y celeste No llego a Lea ni Cholita Aunque la vida me cueste Todos me tienen envidia Porque tengo una cholita Tan bonita, tan bonita, tan bonita y atractiva Parece una molleguita Tan bonita y atractiva Parece una molleguita Es un lote de primera Su rasguito preferido Es un lote de primera Su rasguito preferido La sangre del contrabando El poder de su marido La sangre del contrabando El poder de su marido Es bonita mi Cholita Pero es sorda la bonita Es bonita mi Cholita Pero es sorda la bandida Si me dices que se siente Se arrecuesta su brindita Si me dices que se siente Se arrecuesta su brindita Y este bocado es sabroso Porque lo voy a soñar La sangre tradicional Y prestadito nomás Y a la mujer no le falta Palabra para vestir Eso le da a su marido Que no sabe corregir La mujer es igualita Que le haga llenar el corral Que el mundo vaya en su casa Y a la mujer no le falta Palabra para vestir Eso le da a su marido Que no sabe corregir Alegría Alegría señoras y señores Y se viene la gira Peluroma 2020 Allá vamos Barcelona Los hermanos Sánchez Allá vamos Subo la cuesta Miró la pampa Subo la cuesta Miró la pampa Y palomita volando se va Y palomita volando se va Quise cogerla pero no pude Quise cogerla pero no pude Porque la suerte no me ayudaba Porque la suerte no me ayudaba Para los amigos de Juana Music Lo mejor de lo mejor Con los hermanos Sánchez Juana Music Me estaba yendo a la gloria En el camino que ayer Y a muerte tan buena moza Por muerte me regresé Me estaba yendo a la gloria En el camino que ayer A muerte tan buena moza Por muerte me regresé Y bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Y para allá de Hasta a él Y los familia Villar Allá en Marcos El, 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 el y el y Villar Ya me he convencido de la realidad Ya me he convencido de la realidad De tus gananadas, de tu falsedad De tus gananadas, de tu falsedad Si porque te quiero te haces de robar Si porque te quiero te haces de robar Malagradecida me has pagado mal Malagradecida me has pagado mal Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Así, así, así La bonita confundí ¿Por qué te acaba la vida? ¿Por qué andas tan agachada? ¿Por qué te haces de robar? ¿Por qué andas tan agachada? Si ahorita te han engañado Eso te pasa por apurada Si ahorita te han engañado Eso te pasa por apurada Te quería, lo no lo niego Te lo juro por mi vida Te quería, lo no lo niego Te lo juro por mi vida Y olvidarte de mi juego Ahí te dejo por apurada Y olvidarte de mi juego Ahí te dejo por apurada Y olvidarte de mi juego 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 Como si el tiempo tuviera la culpa, como si el tiempo tuviera la culpa Te conocí, me enamoré, en la Zamarquina, te conocí, me enamoré, en la Zutermina Por las mañanas en el campo de flores, por las mañanas en el campo de flores Mi corazón volvete a ti, te nació de amores, mi corazón volvete a ti, te nació de amores ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Baila, baila, dame gusto tu corazón, baila, baila, dame gusto tu corazón Baila, 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 dame gusto tu corazón Baila, 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 duro, baila, duro, baila, duro, baila, duro Y no besan los cerveceros Arriba la cerveza, arriba, 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 arriba Los amigos en el marco, arriba, 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 arriba Querido que está mi cielo, de blanco, azul y celeste Lo llevaré a mi cholita, aunque la vida me cueste Querido que está mi cielo, de blanco, azul y celeste Lo llevaré a mi cholita, aunque la vida me cueste Querido que está mi cielo, de blanco, azul y celeste Lo llevaré a mi cholita, aunque la vida me cueste Querido que está mi cielo, de blanco, azul y celeste Lo llevaré a mi cholita, aunque la vida me cueste Y bailando, 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 bailando Alegría para todos nuestros grandes amigos Para que sigan pasando lo bonito, Marquitos Sánchez Oye, mira esta belleza Carlos, de Marquitos Sánchez Carlos de Marquitos, bailando, 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 bailando Que sigan los 10 años, hay nadie, señoras y señores Se nombra la familia de San Francisco de Bolivar, bailando, bailando Te regalo, te regalo, bailando Buenas noches, señoras y señores Son Linares de Chota De mucha deferencia, aleatina, queratina Te regalo, me limita, aunque llega a Carolina Mi llanquichimis peñeco, mi llanquichicha de flora Mi llanquichimis peñeco, mi llanquichicha de flora Mi ponchito y mis alfotas, me dejo a la chingaflora Mi ponchito y mis alfotas, me dejo a la chingaflora Y a mi planta y a la pata, le dejo mi suficiente Pa' que no chupe y se acorde, no lo critique la gente Y a la chingaflora le dejo, ese víctor o mulato Y a la chingaflora le dejo, ese víctor o mulato Mi puñal y mi machete, mi perro ángel o en el gato Mi puñal y mi machete, mi perro ángel o en el gato Y a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Eso, paixita Oye, están las armaditas Y quédense como hermana Y coman yo mismo plato Por algo le voy dejando Acá está uno calato Y bailando, 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 bailando Para Yomira Sánchez Con mucho cariño Oye, de la chingaflora, venga para Cata y la bujoladita ¿Dónde vino a parar? Al guardino, mi hermano Yo vine por divertirme, cata y me hicieron sudar Cata y la bujoladita ¿Dónde vino a parar? Al guardino, mi hermano Yo vine por divertirme, cata y me hicieron sudar Mi flauta dice que afligo, te afligo, te afligo, te afligo a ti Mi bómpa dice que tú, 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 a mí Mi flauta dice que afligo, te afligo, te afligo a ti Mi bómpa dice que afligo, te afligo, te afligo a ti Y guascararacararán, mamita, tuchina, conmigo se va Guascararacararán, mamita, tuchina, conmigo se va Guascarararacararán, mamita, tuchina, conmigo se va Y bailando, 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 bailando Pabila con tanta fama, me llaman por esta razón Pabila con tanta fama, me llaman por esta razón Porque le robé la polla de tu hermanita, le albó Acá es que me van a sangre, ya es un constante corazón Otra polla que a mí me gusta, la sigo por donde se va Y por muy alto que vuelve, la seguida es que gala Otra polla se le encuentro, se le da a meter el cañonar Otra polla se le encuentro, se le da a meter el cañonar Aquí te traigo tu prensa, a mi gancita a entregar La carne te gusta, cruda, crudita, acá la voy a dar El caldo de la cañita, que eso no lo puedo negar El caldo de la cañita, que eso no lo puedo negar La vaina vieja, voy caldo para poderme engordar Y me da buena sustancia, muerto me ha de resucitar Así quedaron los baños, picones en el corral Porque en esos gritos salían, las plumas al bailar Los baños están cerrosos, picones y sinapar Porque en las gallinas sogan, los guantes no bailan Y los ámbulos, 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 ámbulos ¡Gusta! Y nos vamos a la patarina ¡Eso! ¡Gracias! Y los manos van arriba en todo el mundo Y los manos van arriba en todo el mundo Fíjennos bailando, fíjennos gozando Fíjennos bailando, fíjennos gozando Fíjennos bailando, fíjennos gozando Fíjennos bailando, fíjennos gozando Y no, pare, sigue, sigue y no Pare, sigue, sigue y no Pare, sigue, sigue y no Pare, sigue, sigue Al encargado que tiene las llaves del portón por favor Para salir los automóviles El encargado del portón Llevadito al escenario Adelante mi querido El club mayor de los hermanos Sánchez Y en donde se caja marca el club de los hermanos Sánchez Saltando, 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 saltando ¡Alegría, mi gente! Cuando salí de mi tierra, me poncho y sombrerito Cuando salí de mi tierra, me poncho y sombrerito Pero a llegar a la costa, me llamaban serranito Pero a llegar a la costa, me llamaban serranito ¡Usa! La noche me vio encima, por la ofendía gozada La noche me vio encima, por la ofendía gozada Pero la gente del pueblo, todos, todos me negaban Pero la gente del pueblo, todos, todos me negaban ¡Carolina! ¡Oye, Carolina! ¿Dónde estás? Paraíse, Guillera Molinopapa, Malta Carolina, Carolina, eres linda Carolina Carolina Carolina, Carolina, eres linda Carolina Si será tu pelo, si será tu ojo O tus labios rojos, que me vuelven loco No sé qué decirte, no sé cómo hablarte Las cosas tan raras, que siempre me hagan Saludos, 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 saludos ¡Arriba las manos, arriba las manos! ¡Alanzo, alanzo! ¡Para toda la María! María, María, María Que me haces todo María María, María, María Que me haces todo María Llegan un día y en la noche Yo no te olvido, María Llegan un día y en la noche Yo no te olvido, María Y nos vamos a Barcelona ¡Adiós! María, María, María Dejame ver tus ojitos María, María, María Dejame ver tus ojitos Dejame ver tus labios Cerrar de mi desierto Dejame ver tus labios Cerrar de mi desierto ¡Ay, María, María! ¡Oye, María! Quisiera que quisiera Estar a tu ladito Pa' mirar tus ojos Pa' besar tu boca María, María Yo te adoro con pasión Tus ojos que me miran Han hechizado mi corazón Y los familia Villar Marcas Represa no heavy Oye, Jéinar Tongo todo me gusta de ti 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 ¡Tongo todo me gusta de ti! Tongo todo me gusta de ti Tongo todo me gusta de ti Lo que le pido es amigo Cuando muera Que me entiende Tongo todo me gusta de ti Lo que le pido es amigo Cuando muera Que me entiende Alguien de los matorrales si me juban con la tierra Alguien de los matorrales si me juban con la tierra Yo no quiero que me encierren, tengo la tumba apagada Yo no quiero que me encierren, tengo la tumba apagada Porque esa plata que gasta, le ha de servir a mi guagua Porque esa plata que gasta, le ha de servir a mi guagua Salgo, 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 salgo Eso Y bielónico, bielónico, salgo, 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 salgo ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Se cansaron! Una nueva Cajamarquina ¡Ajá! Ya tenemos una nueva Cajamarquina Ella es de Carabahillo, ¿no? La gente linda de Carabahillo Viene vigente, por Dios La familia Quevedo también viene de Cajamarca Vamos a ver cómo Nuestros barrios de Cajamarca Celebran ya su carnaval ¡Arriba la Cajamarca, señoras y señoras! ¡Que viva mi carnaval, Chiracuarrón! ¡Sube, sube! Cuando regrese a mi pueblo Recordando aquel ayer Vi la casa tan vacía Ya no estaba a mi querer Cuando regrese a mi pueblo Recordando aquel ayer Vi la casa tan vacía Ya no estaba a mi querer ¡Cajamarca! ¡Cajamarca! Pregunté por todas partes Si lo han visto por allí A mi China Carolina Para hacerla muy feliz Pregunté por todas partes Si lo han visto por allí A mi China Carolina Para hacerla muy feliz ¡Cajamarca! 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 Carolina, Carolina En el riego está tu voz Eres, eres tan divina Mi apoyo es la por vos Carolina, Carolina Tus recuerdos como pies Eres, eres tan divina Yo te llevo aquí en mi piel Yo vine con sueños nuevos y con tanto el corazón Ella era mi esperanza, ella era mi ilusión Yo vine con sueños nuevos y con tanto el corazón Ella era mi esperanza, ella era mi ilusión ¡Y a la pasarela, desfile de reinas! Y me dijo un vecino, mucho tiempo te espero No sabía de tu destino y otro yo no lo llevo Y me dijo un vecino, mucho tiempo te espero No sabía de tu destino y otro yo no lo llevo Carolina, Carolina, que me vienes a tu voz Puedes ser tan divina, mis ojos lloran por vos Carolina, Carolina, tu recuerdo es como viene Puedes ser tan divina, yo te llevo aquí en mi piel Me de por siempre de aquí, sin que no puedo vivir Con esa mi soledad de pena voy a morir Me de por siempre de aquí, sin que no puedo vivir Con esa mi soledad de pena voy a morir Me de por siempre de aquí, sin que no puedo vivir Me de por siempre de aquí, sin que no puedo vivir Con esa mi soledad de pena voy a morir Me de por siempre de aquí, sin que no puedo vivir Carolina, que bonito Gracias Ronterito, a nombre de Luchito Quevedo Para toda esa linda familia, vamos a bailar La familia Quevedo Esta primicia Una primicia La primicia 2020 Que viene subiendo con fuerza Una más Para la buenísima Yomari Sánchez Una más para los alegres de la marca No le digas La buenísima Yomari Sánchez Cuando me duelen las penas Cuando me duelen las penas La roma se atormentará La roma se atormentará Pero si estás a mi lado Pero si estás a mi lado Las penas no volverán Las penas no volverán Y si ya no tengo penas Y si ya no tengo penas Algún día las tendrás Algún día las tendrás Me preguntaré en silencio Me preguntaré en silencio Qué pena te hará llorar Qué pena te hará llorar ¿Dónde vienen tus angustias? Por el que sientes soledad Son penas que van al viento De tu pasado querer Déjame soñar contigo Tus penas aliviaré Por el remoto pasado Mi vida lo entregaré ¡Oh, qué pena! ¡Oh, qué pena! ¡Oh, qué pena! De que nostalgia regresas, de que nostalgia regresas Cual amor tú dejarás, cual amor tú dejarás Mataron tus ilusiones, mataron tus ilusiones Piensa bien si volverás, piensa bien si volverás Si engañaron tu cariño, si engañaron tu cariño Conmigo lo olvidarás, conmigo lo olvidarás Ven y dame tu tristeza, ven y dame tu tristeza No pondré con mi pena, no pondré con mi pena ¿Dónde vienen tus angustias? Porque sientes soledad Son penas que van labiendo, de mi pasado querer Déjame soñar contigo, tus penas aliviaré Olvidé con tu pasado, mi vida te entregaré Ay amorcito, amorcito, olvida ya tu pena Cortemos los corazones y volvamos a soñar Ay amorcito, amorcito, olvida ya tu pena Cortemos los corazones y volvamos a soñar Ay amorcito, amorcito, olvida ya tu pena Cortemos los corazones y volvamos a soñar Ay amorcito, amorcito, olvida ya tu pena Cortemos los corazones y volvamos a soñar Tomás y caballeros, hemos presentado una primicia 2020 con mucho cariño para todo nuestro público cajamarquino el día de hoy Para todos nuestros paisanos, reinas, reinas Bellavista, no se vayan chicas Bellavista, se vendí el 14 de marzo San, los Tomás de Cuterbo, los hermanos Sánchez, el Rosnerito Vamos, vamos a gozar Y bailando, 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 bailando Vamos, ya fue Y vamos muchachos a cantar, en esta fiesta regional San, las muchachas a bailar, al sol de nuestro carnaval Música Quitan a las palmas a asomar, todas las penas a olvidar, en Cajamarca disfrutar, para mi tierra no hay igual Música San Pedro En San Pedro nacido, en San Pedro nacido, por eso soy buen cantante, por eso soy buen cantante Música Que no quiero un San Pedro, que no quiero un San Pedro, por marido, por amante, por marido, por amante Música Cantan a mi tierra, cantan a mi tierra, si señor, Cajamarvino soy, si señor, Cajamarvino soy Música Quiero una cajamarquina, quiero una cajamarquina, por su amor, desesperado estoy, por su amor, desesperado estoy Música Arriba a mi cajamarca, y arriba a mi cajamarca, no la dejes marchita, no la dejes marchita Música Porque los cajamarquinos, porque los cajamarquinos siempre se hacen respetar, siempre se hacen respetar Música 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 Para chicha y para pan, para chicha y para pan, para chicha y para pan, el barrio San Sebastián, el barrio San Sebastián Música 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 Y ahora, sigan los pies a la alegría, señoras y señores Con los espectaculares, Garbano Sánchez Que se nos ha marcado en el mundo Vamos a cantar los cojamás que nos hayan Que bonito es carnaval, que bonito es carnaval Tal que no sabe gozar, tal que no sabe gozar Como yo lo sé gozar, como yo lo sé gozar Bonito lo es de pasar, bonito lo es de pasar Canten, canten, pues señores, canten, canten Pues señores, canten que les pagaré, canten que les pagaré Ya no alcanza pa' la chela, ya no alcanza pa' la chela Un roncito les daré, un roncito les daré Las mujeres son como el almohador Las mujeres son como el almohador Dan sus corazones a cualquier huevo Dan sus corazones a cualquier huevo Yo no soy huevo, menos malicón Yo no soy huevo, menos malicón Por eso me agarro, de plaza montón Por eso me agarro, de plaza montón Quieres carnavales, tomas carnavales Quieres carnavales, tomas carnavales Y a los nueve meses, tomas carnavales Y a los nueve meses, tomas carnavales Tengo derecho, mayor derecho Para decirte que estoy arrecho Que estoy arrecho Tengo derecho, mayor derecho Para decirte que estoy arrecho Que estoy arrecho Todos me han, todos me han, todos me han Todos me han, todos me andan diciendo Todos me andan diciendo Que tú me has, que tú me has, que tú me has Que tú me has traicionado, que tú me has traicionado Más Yo me ando, yo me ando, yo me ando Yo me ando, yo me ando emborrachando Yo me ando emborrachando ¡Qué novedad! Ella mea, ella mea, ella mea, ella mea, ella mea, ella mea anda virando cuando yo me voy meando Y gozando, 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 gozando Alegría, 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 mi gente A ver, creo que no recuerdo, pero ya Oye, Javier Villar De las cincuenta millas marinas, de las cincuenta millas marinas Todos me gustan en general, todos me gustan en general Me gustan el pulpo y las calamares, me gustan el pulpo y las calamares Pero la concha me gusta más, pero la concha me gusta más Añañao, eso es ese ricaso De las canciones que hay en mi tierra, de las canciones que hay en mi tierra Todos me gustan en general, todos me gustan en general Para la familia lloros Te gusta bueno y la marinera, te gusta bueno y la marinera Pero esta pieza te gusta más, pero esta pieza te gusta más Que pues no te has llenado De los animales que hay en la tierra, de los animales que hay en la tierra Uno de ellos tú quisieras ser, uno de ellos tú quisieras ser Quieres ser chivo, quieres ser cuarto Quieres ser chivo, quieres ser cuarto Pero mareposa te gusta ser, pero mareposa te gusta ser Un viejito lo llevo, un viejito lo llevo A su vieja una cueva, a su vieja una cueva Y la vieja le decía, y la vieja le decía Me has traído por la hueva, me has traído por la hueva No creo, la hueva vieja es mierda Y la vieja se miraba, y la vieja se miraba A su culo en una lata, a su culo en una lata No alcanzaba la lata Y suspirando decía, y suspirando decía Que se acababa el canaplata, que se acababa el canaplata Ay, ay, ay Ay, María, María Yo te quiero, María Ay, María, María Como te quiero, María Te vas a casar como yo, sabiendo que te quería Te vas a casar como otro, sabiendo que te quería Todo el amor que te tuve No tomas de la broma Todo el amor que te tuve No tomas de la broma Ojalá que te muera Con mancera la paloma Ojalá que te muera Con mancera la paloma ¡Vuelta! Para Yomari Sánchez, con mucho cariño La chica más hermosa el día de hoy ¡Ey, ey! Loco Loquito Loco Locaso Loco por mis carnavales ¿Dónde son los familia llanos? Loco Loquito Loco Locaso Loco por mis carnavales Yo loco, loco Ella loquita Yo loco, loco Ella loquita Ella loquita Yo loco, loco 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 Entre los dos Nos alocamos Entre los dos Nos alocamos Ayer pasé por tu puerta Con mi pochito cululo, con mi pochito cululo ¿Y qué pasó? Salió tu mamá y me dijo, salió tu mamá y me dijo Ahí se va ese ropeculo, ahí se va ese ropeculo He comido muchos rabos, he comido muchos rabos Muchos rabos de cebolla, muchos rabos de cebolla Y me roto muchos culos, y me roto muchos culos Muchos culos de cebolla, muchos culos de cebolla Arrecha, arrecha chula, arrecha saldo de amor Condón, 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 condón Juan te quedas vos Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí que me gusta a mí Así, 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 polomita cuculí Ahora, segundito Martínez Jorge Ortiz Mucha, Arturo Caballero Vargas Caballero Ahí vamos a cantar los cajamarquinos Cómo se canta allá en la tierra Dos, 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 ok Listo Qué bonito es carnaval Qué bonito es carnaval Estás Cómo yo lo sé gozar Cómo yo lo sé gozar Cómo bonito lo he de pasar Cómo bonito lo he de pasar Cómo dice Y bailando, bailando, bailando Para Juan Carlos Rojas Taitas Rami Cubas Chavo Martínez Cabece Guaype Y para Arturo Vargas Caballero Y para mi esposa Charito Caballero ¡Viva! Aquí estoy porque he venido Y aquí estoy porque he venido Porque he venido Aquí estoy Porque he venido Aquí estoy Si me muestra mala cara Si me muestra mala cara Cómo he venido Me voy Cómo he venido Me voy No fue, te estaba diciendo No fue, te estaba diciendo No fue, te estaba contando No fue, te estaba contando Al carnaval va a venir Al carnaval va a venir No te quedas enojando No te quedas enojando Hasta llorar, pues, viguita Y hasta llorar, pues, viguita Sé que hablan del corazón Sé que hablan del corazón Y me invitas de esa chila Y me invitas de esa chila Y me invitas de esa chila Y el morpito del rincón Y el morpito del rincón Alegrando que hay ajena Y alegrando que hay ajena Mi tierra Mi tierra, ¿cómo estará? Mi tierra, ¿cómo estará? Mi cilito, tendrán pena Mi cilito, tendrán pena Mi mamacito llorará Mi amorcito llorará Ahora sí, 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 sí Ahora no me voy de aquí Un barril de una paella Y el morpito del rincón Y ahora no me voy de aquí Y el morpito del rincón Y el morpito del rincón Mi cilito es para mí Gracias.